El MG HS es uno de los coches que más lo está petando últimamente. Muchos de vosotros nos preguntáis atraídos por su buena relación calidad-precio. Pero la pregunta clave es, ¿cómo será comparado con uno de los SUV más vendidos de la categoría? Pues para eso tengo el Kia Sportage. ¿Quieres saber si realmente merece la pena comprarse el MG antes que el Kia? Pues quédate conmigo porque lo vas a saber. El Sportage es por derecho propio uno de los SUV más vendidos en España. A lo largo de sus ya cinco generaciones se ha visto un progreso brutal. A gran diseño, calidad, comportamiento y tecnología. Siempre manteniendo un precio muy ajustado y a la vez competitivo. Sin embargo, hasta ahora no se había tenido que enfrentar a un modelo como el HS. Que es capaz de ofrecer lo mismo, pero ¿a qué precio? Una de las claves de esta comparativa va a ser sin lugar a dudas el precio. El MG HS está disponible en el mercado español desde aproximadamente 26.200€, sin ofertas o promociones que las hay. Su rival, el Kia Sportage, lo hace desde los 28.100€ también sin ofertas o promociones. No parece una diferencia muy significativa. Así que, ¿qué ofrece el Kia que no ofrezca el MG? Lo vamos a ver. ¿Acaso tiene menos equipamiento? Pues no. El HS ofrece mucho más desde su acabado básico que el Sportage. La serie cuenta con detalles como llantas de 17 pulgadas, tapicería de cuero, acceso y arranque sin llave, cámara trasera y sensores de aparcamiento. Además de navegador, climatizador, instrumentación digital, sistema multimedia con pantalla táctil de 10,1 pulgadas, Android Auto, upper car play y el equipo de seguridad MG Pilot, que incluye control de crucero adaptativo, asistente en atascos, asistente de frenada y de mantenimiento de carril, detección del ángulo muerto, alerta de tráfico trasero y mucho más. El Kia no es que venga mal equipado, pero es que no es capaz de igualar a su rival. El equipo de seguridad primero no es tan destacado, no lleva indicador del ángulo muerto ni de tráfico trasero, tampoco lleva arranque sin llave, ni asientos de cuero, ni instrumentación ni digital y encima la pantalla multimedia es más pequeña, con 8 pulgadas. Si vamos incrementando el equipamiento a los niveles más altos, que son el GT Line para el Sportage y Luxury para el HS, vemos que ambos pueden ofrecer prácticamente lo mismo, pero con una diferencia de precio significativa. Con lo mismo, el Kia es aproximadamente entre 10.000 y 12.000 euros más caro. Casi nada. En resumen, el HS ofrece exactamente lo mismo, pero por muchísimo menos dinero. Y no vayas a pensar que vamos a perder en calidades o acabados, porque tampoco es así. De hecho, siempre nos ha sorprendido que MG fabrica muy buenos interiores en sus coches. No tiene nada que desmerecer, no solamente con respecto a Kia, sino con cualquier otro modelo generalista que hay en el mercado. Emplea materiales blandos, superficies de agradable tacto, que en líneas generales realzan la sensación de calidad y durabilidad que hay en el interior. Así que el MG, en el interior del MG, no da la sensación de estar ante un coche chino o peor. En lo que a espacio se refiere, tampoco hay que decir adiós o nada dentro del MG HS. Pasajeros de hasta 1,90m podrán ir cómodamente. En este caso, el asiento del conductor va adaptado a mi 1.75 de estatura, y como puedes ver, hay distancia y espacio más que suficiente, tanto para la cabeza como para las piernas. La plaza central sí que es un pelín más estrecha y resulta un pelín más incómoda. Tampoco tenemos un túnel de transmisión excesivamente intrusivo, pero creo que aquí tres adultos pueden ir con cierta comodidad. En cuanto a elementos de confort, tenemos salidas de ventilación, tomas USB, espacios portaobjetos y también un reposabrazos. Todos estos elementos los tenemos también en el Kia, además de una salida de ventilación particular para la segunda fila de asientos y asientos calefactables en los extremos. Lo que no tiene el Kia es este práctico espacio portaobjetos dentro del túnel central. Donde sí hay que romper una lanza a favor del Sportage es en volumen de carga. A pesar de que el Kia es unos centímetros más corto, sabe sacar mejor provecho del espacio para así ofrecer un volumen mínimo de maletero de 591 litros en sus versiones de gasolina. El HS se tiene que conformar con 463 litros, bastantes menos. Si abatimos la segunda fila de asientos al completo, llegamos a los 1.454 litros para el MG y hasta los 1.780 litros para el Kia, así que punto a favor para el coreano. MG ofrece el HS en dos versiones mecánicas diferentes, un gasolina, que es la unidad que tengo hoy aquí conmigo, y luego un hibrido enchufable con la etiqueta cero de la DGT, que se denomina MG EHS. Kia, por su parte, ofrece una gama mucho más amplia. Tenemos versiones térmicas con motores diésel o gasolina con o sin sistema microhíbrido, tenemos un hibrido convencional y, por último, al igual que el HS, tenemos un hibrido enchufable con la etiqueta cero de la DGT. Esto lo que va a permitir es tener un amplio margen de precios y, a la vez, que a la hora de comprar el coche sea mucho más difícil escoger la versión que nos interesa. El Sportage siempre lo hemos destacado como uno de los SUV más equilibrados, uno de los modelos más equilibrados que hay actualmente a la venta en España. Está pensado principalmente para que cada viaje y cada desplazamiento se haga de la forma más cómoda posible. Las versiones mecánicas cuentan con cajas de cambios manuales de 6 velocidades o transmisiones automáticas de 7 marchas que envían la potencia al eje delantero o, en el caso de las unidades más potentes, las reparten entre los cuatro ruedas o los dos ejes. La verdad es que su condición no es la más apasionante del mundo, eso también hay que reconocerlo, pero cumple perfectamente con todo lo que se le propone a un coche de este tipo, que es decir, que sea cómodo, que sea seguro, que sea espacioso y que también resulte muy fácil de conducir. Es normal que al final sea uno de los coches más vendidos en España. Como ya he dicho, la gama mecánica del HS es bastante más corta que la de su rival. En este caso se trata de un bloque unitario turboalimentado con cuatro cilindros, 1,5 litros, 162 caballos de potencia y 250 Nm de pan. Esa unidad se puede acoplar o bien a un cambio manual de 6 velocidades o bien a una transmisión automática de 7 marchas. Siempre envía la potencia al eje delantero porque en este caso no hay unidades de tracción total, lo que quiere decir que el HS estará un poquito más limitado a la hora de salir fuera del asfalto. También estará más limitado no solamente por la falta de tracción total, sino también porque tiene una altura libre con respecto al suelo más baja que la de su rival. El Sport llega a los 17 cm, mientras que el HS se queda en los 14,5. La verdad es que la entrega de potencia es bastante correcta, son 162 caballos que cunden bastante bien. En este caso la unidad de pruebas viene con el cambio de doble embrague automático y 7 velocidades. Es una opción que recomiendo porque obviamente es bastante más cómodo en un uso diario. No afecta mucho a los consumos y tampoco lastra el rendimiento, por lo tanto es una opción muy recomendable. Eso sí, hay que tener en cuenta que es un poquito más caro, pero a fin de cuentas es más barato que si lo cogieramos en otro coche de la competencia. Así que es una opción que recomiendo. A la hora de la verdad, en el día a día, en el transcurso normal del día a día, la verdad es que el HS no tiene ninguna diferencia con respecto no solo al Sport, sino a cualquier otro modelo generalista que hay en el mercado. Es un coche pensado para ser cómodo. Las suspensiones son blanditas, filtran muy bien las irregularidades de la carretera y eso hace que todo transcurra de una forma muy tranquila y muy relajada. También el aislamiento acústico es bueno, por lo tanto incluso circulando a altas velocidades podemos mantener una conversación sin tener que elevar el tono de voz y en líneas generales hay que destacar una buena calidad de rodadura. En resumen, el MG HS es exactamente igual de bueno que el SUV más vendido del mercado o uno de los SUV más vendidos del mercado, o dicho de otra manera, uno de los SUV más vendidos del mercado no es mejor que el MG HS. La única diferencia que podemos notar es en el consumo. Partiendo de la base, que ninguno de los dos es especialmente ahorrador en sus versiones de gasolina, el MG puede que sea un poco más gastón en una conducción normal. Tienes que calcular que la media de consumo va a rondar los 8 litros por cada 100 kilómetros. El Sportage es un pelín más eficiente, pero tampoco mucho. El consumo va a rondar entre los 7,2 y los 7,5 litros a los 100, así que tampoco estamos hablando de una diferencia significativa. Como los dos presentan versiones híbridas enchufables y con etiqueta cero, ahí sí que podemos obtener algunos beneficios, sobre todo en tramos urbanos. Llegamos al final de esta comparativa y es hora de sacar las conclusiones definitivas. ¿Tiene razones más que suficientes el Sportage para ser uno de los SUV más vendidos del mercado? Pues sí, claro que sí. ¿Pero quiere decir que es mejor que el MG HS? Pues la verdad es que no. Está claro que hay diferencias creativas entre uno y otro. En cuestión de gustos, cada uno aportará su propio valor. Verá uno más bonito que el otro. Pero con la cartera a la mano, está claro que no merece la pena pagar de más para obtener lo mismo. Eso quiere decir que el MG HS no solamente es el ganador de esta comparativa, sino que es una de las compras más lógicas que podemos hacer actualmente en el mercado. Y esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale a me gusta y déjanos un comentario con tu opinión sobre cuál de los dos preferirías. Y por supuesto, si no lo has hecho ya, suscríbete a nuestro canal. Un saludo y nos vemos en la próxima.